Hola que tal mis amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren genial y sean bienvenidos a la parte número 3 de nuestro proyecto fabricando el cajón para el monstruo kicker solo X. Así es que sin perder tiempo continuamos que aún hay muchísimo por hacer, comencemos. Y vamos a continuar a realizar el refuerzo que irá en nuestro port de entonación. Vamos a marcar todas las medidas en el centro para posteriormente poner nuestro aro y pues también me voy a guiar con estos medios círculos para realizar la forma de nuestro refuerzo. Vamos a continuar a cortarlo con la sierra caladora. Y para copiar la forma que tendrá nuestro refuerzo voy a utilizar la fresa recta con valero, muy útil amigos. Así es que continuamos. Ahora con la fresa de boleado que redondea una pulgada y media voy a redondear la parte interna de nuestro refuerzo. Esto amigos para que pues tenga la misma forma de nuestro flair que realizamos en el video anterior. Y para la parte externa voy a utilizar también la fresa que redondea 3 cuartos de pulgada. Y bien amigos aquí ya quedó listo nuestro refuerzo. Y pues vamos a ponerlo en nuestro port de entonación. Algo así. Y ya está listo nuestro refuerzo. Ahora vamos a lijarlo para darle un acabado más estético. Y bien amigos aquí tenemos ya listo nuestro port de entonación con su refuerzo. Como pueden ver ahí quedó. Cada vez estamos más cerca de escuchar ese monstruo kicker solo X. Así es que continuemos. Lo siguiente por realizar son los cortes en 45 grados que van a reforzar cada una de las esquinas de nuestro cajón. Y también voy a realizar un corte en 45 grados más grande para reforzar el lateral izquierdo. Una vez listos prosigamos a ponerlos en nuestro cajón. Y bien amigos ya quedaron listos los 4 cortes en 45 grados en cada una de las esquinas. Y en este lateral le voy a poner este corte en 45 grados también que es más grande. Se lo voy a poner en este lateral para que pues se refuerce esa parte también. Bien ahí quedó listo. Ahora prosigamos a sellar todas las esquinas del cajón. De esta manera vamos a evitar cualquier fuga. Ya que de lo contrario si tenemos fugas en nuestro cajón perderemos energía en nuestros graves. Ya sellamos todas las esquinas del cajón. Ahora vamos a continuar a poner nuestro por de entonación. Ahora que ya quedó totalmente sólido. Nuestro por de entonación a nuestro cajón. Ahora vamos a continuar también a aplicarle resistol. Ya que también tenemos que evitar cualquier fuga de aire en cada una de esas uniones. Con las cuales hicimos el por de entonación. Ahora también continuamos a poner nuestro refuerzo. Que va a reforzar la parte inferior, trasera, frontal y superior. También como es un refuerzo doble vamos a poner doble tornillo tabla roca cada 4 pulgadas. Ya que requerimos de un cajón totalmente sólido. Para soportar toda la presión sonora que genera este subwoofer. Los que lo hayan escuchado antes sabrán de lo que estoy hablando. Y ahí quedaron listos ambos refuerzos. Continuamos a realizar el orificio donde entrará el subwoofer. Por lo cual lo vamos a desarmar para sacar esa base cuadrada. Que tiene la medida exacta para meter el subwoofer. Así es que básicamente la utilizaremos de plantilla. ¡Suscríbete al canal! Y quedó listo el orificio para poner el subwoofer. Ahora vamos a continuar a realizar un rebaje a nuestra segunda tapa frontal. Y lo voy a realizar con esta fresa. Voy a realizar un rebaje en toda esta orilla. De modo que nos entre esta tira LED. Para que pongamos el acrílico y nos quede totalmente al ras. Y bien amigos al parecer tenemos un problema con la tira LED. Como pueden ver toda esa si enciende pero en esta parte ya no enciende. Como pueden ver le presiono aquí y enciende la tira LED. Pero ni modo vamos a pedir otra tira LED amigos. Prosigamos a realizar un orificio que nos va a permitir pasar el cable de nuestra tira LED. Hacia la parte interna del cajón. Una vez hecho eso vamos a continuar a poner nuestra segunda tapa frontal. Si este video te está gustando no olvides dejar tu pulgar arriba. Que con eso me ayudas bastante para seguir trayendo más proyectos de este tipo. Y si te gusta el cara audio y es la primera vez que visitas el canal. Te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Para que se te notifique cada vez que subimos un video. Que aquí el base no te va a faltar. Así es que si ya te suscribiste continuemos. Una vez fijada nuestra segunda tapa frontal. Vamos a lijar nuestro port de entonación. Para posteriormente pintarlo de color negro mate. Ahora ha llegado el momento de pintar el cajón por dentro. Y lo vamos a pintar de color blanco mate. Y será de ese color ya que como pondremos una luz RGB. Queremos que se resalten más los colores que producirá nuestra tira LED. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos. Después de aplicar tres manos de pintura. Ya quedó listo nuestro cajón. Nos gastamos cuatro botecitos por el momento. Y afortunadamente también ya nos llegaron nuestras luces LED RGB. Ahora voy a continuar a pintar la tapa superior. Ya que pues si la pongo primero. Será algo complicado pintarla en esa parte. Como pueden observar como está el refuerzo y el port de entonación. Pues será algo complicado. En la parte interna del cajón voy a fijar el módulo que nos controla la luz RGB. Listo. Ahora prosigamos a poner nuestra tapa superior. La verdad que ya tengo muchas ganas de escuchar ese monstruo kicker solo X en el Renault Steepway. Y bien amigos ya terminé de poner casi todos los tornillos tablarroca de la tapa superior. En esta parte no le puse ya que primeramente voy a realizar unos rebajes. Y pues primeramente con la fresa de 45 grados voy a rebajar todas estas esquinas de atrás. Bueno de los laterales, traseros, etc. Y en la parte de enfrente voy a utilizar esta enorme fresa que redondea 3 pulgadas. Con esta voy a redondear esta parte de enfrente amigos. ¡Gracias! 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 Y listo amigos miren nada más que chulada de rebajes de redondeo que le podemos hacer con esta enorme fresa que redondea 3 pulgadas. Sin duda alguna le da mucho más estética a nuestro cajón. Precisamente por eso no puse los tornillos amigos ya que como pueden ver rebaja toda esta parte. Y pues había riesgo de que chocara la fresa con los tornillos tablarroca. Precisamente por eso se los puse de esta manera. Ahora para que nuestro cajón acústico tenga una mejor estética vamos a rezanar todos esos orificios que se realizaron al meter los tornillos tablarroca. Y una mezcla de acerrin con resistol nos va a servir de maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien ya se terminó de secar el acerrin con pegamento que le aplicamos para sellar todos los orificios. Ahora vamos a continuar a lijar el cajón. Y pues bueno amigos ahí ya terminé de lijar todo el cajón. Hasta aquí la dejamos en este video pienso que la avanzamos bastante. ¿Ustedes qué opinan? Ya en el próximo video ahora sí pues ya lo vamos a terminar ya que como sabrán pues los videos los hago en tres partes. Nada más que ahora también realicé donde sacábamos medidas, veíamos los parámetros, etc. Por eso en esta ocasión fueron cuatro videos. Y pues los hago así amigos ya que pues me gusta mostrarles a detalle el procedimiento de la fabricación de los cajones acústicos. Pienso que pues si ustedes crean algún cajón acústico pues ya pueden guiarse con los videos ¿no? Y pues algo que se me ocurre es que pues vamos a ponerle el subwoofer a ver cómo se ve, a ver cómo va quedando. Uff, la verdad que no es nada sencillo manejar este subwoofer. Se va a ver de lujo nuestro subwoofer ya armado, bien limpiado y todo. Su acrílico y sus luces RGB. Y por supuesto también nos falta el flare. Aquí lo tengo. Pero pues este ya lo voy a fijar al último amigos. Ya que pues también lo vamos a pintar. Ahí están. ¿Qué tal les parece amigos? Ahí vamos, ahí vamos. Y pues bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Si así fue por favor déjen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante. Es más amigos, ¿qué les parece si llegando a los 1800 likes subo la cuarta parte de este proyecto? Ya en el siguiente video, ahora sí ya vamos a terminar con este cajón. Así es amigos, que dejen su pulgar arriba. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ya que pues esto se va a poner bueno. Muchas gracias por ver. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós. Adiós.